¡Muy buenas de nuevo chicas! Hoy vengo con un vídeo bastante especial. En esta ocasión traigo un vídeo en el que vamos a hablar del maquillaje desde un punto de vista profesional. Hace ya unas semanas, para ser exacto un mes y medio o así, os dejaba en Instagram, en mi encuesta de Instagram, una foto en la que os pedía, bueno, que me hicierais algunas preguntas acerca del maquillaje profesional, qué dudas teníais, o tanto si erais profesionales, o sea, compañeras, como si erais clientas, ¿qué os llamaba la atención de este mundo? O sea, ¿qué había detrás de la formación? ¿Qué trabajo hay detrás? ¿Qué sacrificios supone? No sé, distintas cosas que preguntan, le hago a una novia cuando trato con ella para la prueba de maquillaje, en fin. Muchas cositas que normalmente no solemos hablar o hablamos en petit comité, pero que, bueno, a mí, por ejemplo, me ha servido de mucha ayuda ver en otros vídeos de compañeras, o ver a través de Instagram, y que, bueno, que como a mí me han servido de ayuda, pues pensé, bueno, quizá dentro de mi poquita experiencia, porque yo, quieras que no, yo aquí cinco años solamente, pero bueno, me gustaría transmitir cómo veo yo a día de hoy el mundo del maquillaje profesional, y espero con eso ayudar también, o a las chicas que estén empezando, o a las que estéis ya, bueno, pues si hay algo que quizás no habéis caído, o que no estáis contentas con cómo lo hacéis, o pensáis que yo no lo hago bien, que me lo queréis aportar, pues es divino también. Así que, bueno, vamos a empezar con él, voy, tengo aquí cositas apuntadas para que no se me pase nada, he recabado las preguntas que todas me hiciste, y bueno, a lo largo de toda la charla que vamos a tener, voy a ir solventando esas dudas. Empezamos. Bueno, comenzamos, como se diría, por el principio de los tiempos. Una de las primeras preguntas que me hiciste fue, referente a la formación, si yo consideraba, o bueno, si veía siempre, de hecho es una cosa que me soléis preguntar mucho por privado, me pedís consejos sobre el tema de formación, si yo veía que era necesario para ser maquilladora, siempre formarse, o es un poco autodidacta, entonces, mi respuesta es esto, yo creo que depende, ¿no? Al ser una disciplina más artística, hay gente que, pues como la gente que pinta bien, yo siempre le he tenido muchísima envidia a la gente que pinta bien, y a la gente que desde niño ha hecho dibujos y ha hecho caricaturas y se le ha dado bien, pues porque sí, a esa gente en principio nadie la ha enseñado, luego obviamente cuando te formas, tu técnica mejora, tu técnica es que se perfecciona, tu técnica es mejor, sabes por qué haces cada cosa, pues eso igual pasa con el maquillaje, en principio hay gente que se le da bien, porque sí, hay gente autodidacta, grandes profesionales autodidactas, fundadores de marcas que en su momento han sido autodidactas, y que lo hace divinamente, pero luego también hay gente, pues bueno, pues que no tiene esa creatividad o le cuesta un poquito más, y pues necesita la formación, o bueno, yo creo que sería un poquito un compendio de ambas cosas. En todo caso, yo, mi consejo personal es que sí que os forméis, si veis que os gusta y demás, pues que os forméis. A la hora de formaros, pues hay una oferta amplísima, yo lo que sí os recomiendo sí o sí es que tengáis claro cuál es vuestro objetivo, ¿vale? Porque dentro del maquillaje hay muchísimas disciplinas, está el maquillaje social, el maquillaje más destinado a pasarela, a moda, tenemos la caracterización, el maquillaje artístico, entonces tenéis muy claro, está muy bien la gente que hace la formación completa, está genial, pero por ejemplo, si tú tienes muy claro que tu meta o tu objetivo en cuanto a maquillaje está en el maquillaje social, ¿para qué quieres formarte, por lo menos a día de hoy, ¿para qué quieres formarte en caracterización? Por el contrario, si tu meta está en que tú quieres hacer más temas de pasarela, más publicidad y demás, no necesitarás hacer tanta formación en cuanto a social o igualmente caracterización, entonces yo os recomiendo, está muy bien como digo tener la formación completa, está genial, pero yo sí que os recomiendo hacer muchos cursos de cuantos más profesionales mejor, porque yo no considero que un solo profesional tenga la clave, lo mismo que siempre decimos, no hay una marca de maquillaje que sea perfecta en todo y que lo tenga todos sus productos, sea un 10, pues esto pasa un poquito igual. Yo lo que os recomiendo y así intento hacerlo yo también, es que hagáis varios cursos de varios profesionales. Hay una cosa que al principio yo no tenía muy en cuenta, que de hoy sí que tengo bastante en cuenta, porque es una cosa con la que yo no comulgo mucho, es las escuelas que trabajan con una marca determinada y que por ende te esfuerzan a comprar un kit o todo de esa marca. Está muy bien, sobre todo si son marcas profesionales y que sabes que van a funcionar bien, está muy bien. Pero a mí que una escuela me esfuerce ya a comprar esa marca, sobre todo si a lo mejor una persona que ya viene formada, imaginaros que yo a día de hoy quiero hacer una formación con X escuelas y yo ya tengo mi kit, vamos, mi kit, yo tengo mi kit para dos kits más y ahora quiero hacer esa formación y me estás obligando a comprar otro kit. No, vamos a revisar mi kit, dime qué es lo que no te gusta o por qué crees que tengo que comprar X cosas y yo razonaré si sí o si no. Entonces esto es una cosa que a mí me echa en principio para atrás, yo os recomendaría en todo caso ir a escuelas que no os fuercen, que os recomienden productos pero que no os fuercen a adquirir. Igualmente, no solo escuelas sino profesionales. Si a mí me gusta este profesional porque yo por ejemplo quiero hacer caracterización y esta profesional a mí me encanta como hace las caracterizaciones, pues me quiero formar con ella. Si esta persona a mí me encanta porque trabaja la piel de una forma exquisita y me parece una maravilla y yo quiero que mis trabajos tengan ese acabado, pues me formaré con esa persona. Entonces yo lo que os recomiendo siempre es eso, coger un poquito de aquí, de allá y formaros como mejor podáis y queráis porque a veces no es solo también un poco pues el nivel adquisitivo, ¿vale? Soy consciente y somos conscientes todas de que la formación de maquillaje no es precisamente barata, ¿no? Pero bueno, por eso os digo, intentad mirar muchas opciones, muchas escuelas, muchos profesionales, aseguraros de que ese profesional os va a aportar lo que vosotras queréis porque a veces pasa y conozco mucha gente que ha ido a cierta escuela y a lo mejor pues en esa escuela no le han dado lo que ella estaba esperando y al final ha tenido que dejar esa escuela e irse con otra profesional o con otra escuela que sí que le ha dado lo que quería. Entonces eso es una pena porque es un dinero al que gastas y no te ha servido para nada. Otra cosa que me preguntabais bastante es el tema del material. ¿Qué material compro? ¿Qué material recomiendas? No solo de productos sino también de brocha. Yo lo que os recomiendo es que controles un poquito el tema de la ansia viva, de comprar muchas cosas. De verdad que os digo que cuando llevéis bastante tiempo maquillando o en cuanto que llevéis un poquito de tiempo maquillando os vais a dar cuenta de que enseguida tenéis vuestros básicos y que esos básicos siempre os van a acompañar y que fuera de eso podéis tener algunas cosas de por si acaso, los llamados por si, pero que al final tú cuando encuentras tu base que te va bien o tus dos tipos de base que te va bien, tus sombras que te van bien, al final lo vas a hacer. En cuanto al tema de que sean productos más profesionales, de más alta gama o que sean más normales, esto yo creo que es un poco lo tenéis que probar vosotras. Yo lo que sí os recomiendo que aspectos tan básicos como es la base de maquillaje, las sombras, tratéis por favor de mirar que sean buenos productos, que sean productos de, como digamos, de fondo de armario, ¿no? Como cuando todas tenemos una chaqueta negra, una falda negra, unos tacones negros que sabemos que siempre te van a sacar de un apuro y que van a estar ahí dando la talla. Pues en el maquillaje pasa igual. Todas tenemos que tener una buena base de maquillaje, un buen corrector, unas buenas sombras, en fin, productos básicos que hay que invertir en ellos, tienen que ser buenos y aparte de eso, pues yo muchas veces lo he dicho, hay algunos productos, ciertos productos low cost que dan muy bien la talla, que se trabajan muy bien y no hay por qué dejar de utilizarlos. Esto ya yo creo que es un poco que vosotras vayáis probando, probad siempre los productos en vosotras, ver qué tal responden, qué tal... Pero también tened en cuenta que esto es un poquito de marketing, ¿vale? Vosotras cuando estáis maquillando la persona siempre le va a dar mejor impresión, aunque luego funcione igual, pero le va a dar mejor impresión ver que tienes un maquillaje de Yves Saint Laurent o de MAC que ver que tienes un maquillaje de Kiko y eso es así. Y a lo mejor los dos funcionan igual, pero esto es marketing también, chicas. Luego también a la hora de elegir ciertas marcas, pues por ejemplo, ahora que se están imponiendo un poquito más, seguramente pues muchas de vosotras estéis un poquito más coartadas por el tema mejor del cruelty free, del tema del testado en animal, porque si por ejemplo os decidís por principio en utilizar marcas que no testen con animales, pues eso ya os beta de muchas otras marcas, os quita de en medio marcas tan importantes como, pues estábamos hablando, Make Up For Ever, MAC, muchas marcas, ¿vale? que testan con animales. Entonces ahí ya se reduce un poquito el abanico de opciones y tenemos que estar sujetas unas pocas, pero por eso os digo, investigad mucho en cuanto a pincelería. Igual, no solo están las marcas famosas, tenéis Burlesque en Madrid, que es una opción estupenda y tiene pinceles y brochas buenísimos y a un precio bastante asequible, no sé, tenéis muchísima variedad, de verdad, informaros muy bien, es importante que si sois profesionales tiréis de los descuentos profesionales, os dejé hace poco una entrada en el blog sobre esto, si queréis os dejo aquí abajo el enlace, pero es muy importante eso, que miréis el tema de los precios también, que si tenéis beneficios como profesionales que los uséis a la hora de constituir vuestro kit y de mantenerlo. Igualmente pasa con el tema de los maletines o de cualquier otro tipo de complementos que compréis, ¿vale? Pensad un poco que no vale de nada que a lo mejor os compréis al principio un maletín de una calidad más mediocre porque que pese mucho o que no tenga ruedas o que, porque en cuanto que subáis un poco de producto o que tengáis que empezar a maquillar más fuera vais a ver que ese maletín os sobra y a lo mejor os habéis gastado 60 euros cuando al año ya estéis descartando ese maletín. Os lo digo porque lo he pasado. Entonces pues siempre es mejor de verdad que invirtáis en tanto el material como el producto, en todo, invertid en cosas buenas, decentes, que sepáis que os van a estar dando la talla porque estos son inversiones a largo plazo y que tenéis que estar seguras de que os van a responder. Otra pregunta también sería, ¿cómo he encontrado yo a mis clientes? ¿Cómo han llegado hasta mí mis clientas? Yo en concreto, bueno, yo lo que sí os recomiendo es que tengáis mucha paciencia, chicas, mucha paciencia. No suele pasar, no es lo normal, que llamen a vuestra puerta y digan oye, quiero que me maquille. No, esto hay que tener mucha paciencia, hay que empezar como siempre desde abajo. Vais a tardar bastante, años incluso, en que la gente empiece a reconoceros, a que la gente empiece a hablar un poquito más de vosotras. Como siempre, esto pues empezáis con las amigas, con la familia, las amigas luego al final se lo dicen a otras amigas. Entonces esto es una mezcla del boca a boca, de las redes sociales, en fin, es una mezcla. Vosotras ya os digo que detrás, por ejemplo, de las redes sociales hay muchísimo trabajo, no es solo hay una foto bonita, detrás de esa foto bonita hay una inversión en una cámara buena, hay una inversión en una luz buena, hay detrás de una foto bonita hay 50 intentos para que salga una foto bonita, en fin, hay muchas cosas y todo esto va a ayudar en todo este trabajo, el posicionamiento en Google, el preocuparos de pedir opiniones a vuestras clientas ya para que esas opiniones las puedan ver unas posibles futuras clientas. Yo incluso a veces he pegado un poquito de pesada con las chicas que he maquillado, que sea, oye, por favor, me puedes dejar tu opinión, sea buena, sea mala, pero por favor, déjame. O sea, que la dejen o en bodas.net o en Google o en Facebook, donde sea, pero que la gente sepa que tú estás activa, que tú estás trabajando, que hay gente que está contenta con tu trabajo, eso es fundamental, eso es, os lo digo de verdad, básico. Otra cosa que también ayuda mucho son los compañeros, ¿vale? Es muy importante, aunque como en todos los sectores yo creo hay momentos de tirantes y demás que os llevéis bien con los compañeros. Yo, sobre todo cuando veo que alguien está empezando, intento, o si me preguntan, intento de verdad ayudarle lo máximo que puedo. Si alguna vez me he equivocado o he hecho algo mal, que también se me ha dado el caso, o veo que he tenido un error y que no está bien lo que he hecho, pues pides perdón y ya está. Yo es que veo tan básico como que a veces hay malentendidos en los que no has hecho bien algo y es tan sencillo como pedir perdón. Luego ya la otra persona estará la facultad de decir, mira, te perdono o mira, no quiero volver a saber nada de ti. Pero bueno, yo creo que siempre que vayas de frente, que vayas con humildad y que intentes ayudar, pues al final eso también te va a venir porque hay compañeros, a mí también se me da el caso de que hay compañeros que me recomiendan o peluqueros con los que alguna vez has coincidido y has trabajado, que han visto como tú has maquillado y les ha gustado y al final también te recomiendan. Lo mismo que yo a lo mejor he visto novias a las que le han hecho unos recogidos preciosos y aunque yo no llegue a ningún acuerdo ni yo tenga comisión ni nada, pero al final recomiendas el profesional. ¿Por qué? Porque me ha gustado su trabajo, porque he visto que es un trabajo bonito y un trabajo fino y al final pues lo recomiendo. Es así de sencillo, es un poco así como llegarían las clientas a vuestra vida. Pero ya os digo que tengáis bastante paciencia, ¿vale? Que no llegan todas de la noche a la mañana, tenéis que currarlo mucho, tenéis que procurar que el contenido que enseñáis, si tenéis blog o lo que sea, que sea de calidad. Para mí el tema de las redes es fundamental, aunque no tengáis blog, pero procurad estar en redes sociales, en Facebook, en Instagram, subid vuestros trabajos. Es fundamental que la gente vea vuestros trabajos. Si no, ¿yo cómo te voy a contratar si no sé cómo trabajas? Eso es una cosa que no entra en mí. O sea, tú me dices que eres maquilladora, pero bueno, ¿dónde están tus trabajos, no? Es como si quiero contratar un pintor o si quiero contratar, vale, pero ¿dónde están tus cuadros? No veo nada. Entonces procurad enseñar muchos ejemplos de vuestro trabajo, son muchos, muchos ejemplos. Sed todos los perfeccionistas que podáis y ya os digo con mucha paciencia, porque vendrán tiempos complicados, vendrán tiempos en los que, como otra pregunta que me hacían, ¿ha llegado algún momento en el que quieras tirar la toalla? ¿Había momentos en los que quieras tirar? ¿Había momentos en los que yo he pensado, ¿esto merece la pena? ¿O esto de gusto merece la pena? ¿O la gente va a valorar el esfuerzo que hay detrás de esto? ¿Las cosas que yo estoy dejando de hacer por hacer esto u otro? ¿O la inversión o el dinero que yo me estoy dejando en formación? En fin, hay muchas cosas y al final llegas a la conclusión, o yo por lo menos llegué a esa conclusión, de que cuando yo me formo, cuando yo hago las cosas y me tiro 80.000 horas delante del ordenador haciendo un folleto nuevo, o diseñando la tarjeta o... Al final todo eso es un combo que lo que hago, lo que estoy haciendo es venderme. Pero ya os digo que si sabéis que esto es lo vuestro, que si sabéis que esto es a lo que os queréis dedicar, tirar hacia adelante, ser muy, muy constante, mucha paciencia y os aseguro que cuando detrás de algo, detrás de un objetivo hay trabajo, es que es imposible. Yo pienso de verdad, chicas, que es imposible que cuando una cosonda trabajáis, insistís y las hacéis con pasión y las hacéis con ganas y R que R, estoy segura de que detrás, al final, tarde más o tarde menos, pero siempre, siempre vais a ver los resultados. Siempre. Lo que pasa es que a veces vienen tan de poco a poco, tan de a poco a poco, que yo muchas veces lo pienso y lo hablo con mis amigas. Digo, hay que ver que ya a día de hoy tomas como normal que la gente te llame, oye, dame cita para maquillar, oye, mira que me caso, tal. Porque ya como que has entrado ahí en esa rutina, pero que yo recuerdo perfectamente al principio o cuando me llamó mi primera novia o cuando eso era un... Dios mío, como me has conocido, como has sabido de mí, como aunque te lo trabajaras, pero entonces son cositas que vienen muy poco a poco, pero de verdad, mucho ánimo y seguí en el camino que al final todo llega. Bueno, y hasta aquí sería la primera parte del vídeo, ¿vale? y está más dedicada a lo que es formación, a, digamos, cómo ponernos en marcha. Y el siguiente vídeo será un poco en el que hablemos ya más del maquillaje, más del trato al cliente, cómo ponemos los precios, que es algo que últimamente está bastante en debate. Así que nada, no dejéis de verlo y nos vemos en el siguiente vídeo. Música Música Gracias por ver el video.